hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo lleno del espíritu navideño espero que pasen una cálida navidad en compañía de los que ama que los logros de este año sean sólo el comienzo para nuevas oportunidades esperamos seguir compartiendo momentos únicos y seguir creciendo juntos gracias familia amigos amigas por todo lo que hemos compartido este año y de parte de nuestra familia queremos desearles una feliz navidad y un próspero año muchísimas gracias por habernos acompañado por todo el apoyo de siempre adiós